Muy bien. Hey, dale pues, contá uno de tu señora. Oiga pues, este, vea, le va a contar. No, pero espérenme, espérenme, pues, que a ver, doctor, hágale. Imagínese que mi señora me dijo, papi, a partir de hoy te vas a tener que enseñar a comprar pañales, ser muy cariñoso, ser muy romántico y tener mucha paciencia. Y yo, mamita, vamos a ser papás. Y me dijo, no, el abuelo se viene a vivir a partir de hoy con nosotros. Humor y entretenimiento es lo que vamos a tener todos los sábados de la tarde. Los 125 municipios van a estar acá, en Destino Paisa. Nos vamos a Puebliar. ¡A Puebliar, se dijo! ¡A Puebliar, se dijo!